Si la familia no tiene recursos para pagar, y cuando hablo de pagar estoy hablando de sumas muy, muy importantes que están fuera de alcance, no de una persona que vive en una villa, estoy hablando de cualquier asalariado de un ingreso medio de Argentina, no puede pagar una clínica de rehabilitación, que son aparte muy cuestionadas en cómo funcionan internamente. Todo eso no está, tampoco es laburo, tampoco es educación, no hay perspectiva. Entonces vos tenés que por un lado atacar la inseguridad que parte del propio Estado, y por otro lado evitar que los pibes caigan en situaciones que no tienen que caer. Y para eso hace falta ofrecer una perspectiva. Todo lo contrario que hace este régimen, todo lo contrario. Yo vengo de la legislatura recién, se reunió una comisión que tiene que ver con todos los problemas sociales de la ciudad, y yo protestaba porque cómo puede ser que el gobierno de la ciudad le quita un plan de asistencia social a un chico porque faltó al colegio. Se lo castiga. Un pibe que falta al colegio tiene un problema. No se lo puede castigar quitándole un aparte, un subsidio que no alcanza para nada, 7 mil pesos. Nadie manda un pibe un mes a un colegio con 7 mil pesos. Pero se lo quita en vez de ir a buscarlo, de ver qué pasó. De hecho si tiene que tomar transporte público, ahora que aumenta otra vez, por ahí no te alcanza ni para cubrir eso. Entonces hay una política que va en esa dirección. Entonces el tema de inseguridad hay que abordarlo integralmente. Insisto, primero partiendo de dónde están las bandas delictivas más importantes. El tema del narcotráfico. Acá se sabe todo, por ejemplo, ¿vos sabés dónde se venden los teléfonos robados o no? Sí, sí. ¿Vos sabés dónde se venden las autopartes robadas? También. En Guarnes, ¿se sabe o no? Sí, sí, sí. Todos sabemos, celulares a Libertad o al 11 y a Guarnes. Todo se sabe. Y sin embargo, cuando vos ves el tema del narcotráfico y vas a un barrio, le preguntás a los vecinos de dónde están los bunkers, te van a decir acá está el bunkers, acá está el bunkers, acá está el bunkers. Si lo saben los vecinos, lo sabe la policía.